Bueno, lo que queríamos en primer lugar era agradecer esa labor que como alcaldes y alcaldesas están haciendo en una situación tan complicada como la que nos está tocando vivir. Además, tomando medidas a veces complicadas y ese compromiso para con sus ciudadanos, como digo, lo primero agradecer. Y lo segundo, pues se trataba de escuchar cómo han vivido la situación, cómo nos hemos coordinado, qué aspectos de mejora, no solo relacionados con esta crisis, sino relacionados con el valle en general y otro tipo de demandas. Pues lo que sí nos han trasladado, bueno, pues esa preocupación y esa apuesta que tenemos que hacer por la escuela rural, lo tenemos claro además como gobierno, y también que ese instrumento que tenemos encima de la mesa, que es la mesa del Pirineo, con ese plan que se acordó la legislatura pasada por unanimidad, que lo ven como un espacio bueno de oportunidad y de diálogo con el gobierno y de concretar aspectos de mejora. Y luego esa apuesta que el gobierno tiene por la cohesión territorial y la vertebración territorial. Por lo tanto, creo que nos llevamos mensajes positivos, nos llevamos aspectos de mejora, los apuntamos así, y desde luego mejorar esa coordinación que creo que ha sido buena, pero como digo, que tenemos que seguir manteniendo.